¡Cocinando y bouleando! ¡Bouleando y chismeando! Fueron un par de los comentarios que nos dejó nuestro imbécil invitado que tenemos con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están, queridos boulears? Estaba esperando una respuesta, ¿no? ¡Bien! Esto es como la muchedumbre, ¿no? No hay la muchedumbre, pero o sea, Jaime Majahual. Jaime Majahual, marrano no se baña, está con nosotros el día de hoy. Ahora sí puedes hacer la muchedumbre. Joey Matías Quincar. Oiga, lo primero que dice este idiota cuando íbamos a empezar es... ¿Qué viste? Este es el boule. ¿Dónde está? Este, ¿quién? ¿El rincón de la montaña? No, imbécil. ¿Qué querías para ver tus textos? ¿A dónde está el teleplanter? Quiero hacerle... Luis, ponle teleplanter. Sí, Juan y Carlos en realidad, Luis no sé dónde es el elemento Jaime, pero bueno. Oigan, pues, muchas gracias por estar una vez más con nosotros el día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, miren lo que les regalé el día de hoy, porque no quería que tuviéramos solo papitas de botana para que no nos estén pregando. Pero sabes que con las papitas yo soy feliz. Yo sé, yo también, yo también soy feliz. Sí, pero se llama el boule. Pero al parecer nuestros... Nuestros bouleurs no tanto. Entonces, miren nada más. Va a salir una red social maravillosa en este espacio. Aquí. Tapándome la cara. Sigan esta página. Sigan esta página. Es de un amigo que se llama Bite2eat. Bueno, así no se llama mi amigo. Sí, así no se llama mi amigo. Se llama su empresa. Bite2eat es delicioso. Es una cajita de... Vean la presentación, porque la neta es que la presentación está muy chida, pero se las voy a poner aquí. Esta es una caja chica, porque es para dos personas, pero como Mati y yo casi no comemos. Ah, se crean. Carnes frías. Vean nomás, qué delicia. Se ve suculenta, ¿eh? La neta, yo la probé, comí esto, vinieron mis papás a visitarme el fin de semana. Háblale de tú. Siempre le digo lo mismo. Háblale de tú. Pero bueno, al parecer todavía le da pena. No es que me dé pena, pero es que luego piensa que somos amigos y así, entonces... Ya... Pues ya piensa que hay más confianza y así. Sí, 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 sí. Solo trabajamos juntos. Obviamente. O sea, esto es solo profesionalismo. Cuando puedas abrirla ya nos avisa. Ah, exacto. Oigan. Ok. Ok. Lo que sea que vayan a probar, por favor, pónganle tanto del dip de este... ¿Con virex? Con ajo. No, con virex no. Oye, la uva tiene semilla. Esa mermelada, es sin semilla. Esa mermelada con chipotle es una verdadera delicia. Se los voy a dejar aquí para que se sirvan con todo gusto. Ok. Y prueben todo. La neta es que les digo que yo lo probé el fin de semana. Todo está riquísimo. Se ve. La verdad, riquísimo. Ate guayaba, uvas, arándanos, unas galletitas. Los quesitos se ven en su pan. Chorio de lona, jamón serrano, queso. No, man. ¿De verdad? Dejo que venda. Adelante. Vamos a probar. Vamos a probar una galletita. Dense. Ah, manches, Matías. Neta, así de. Ah, bueno. Tiene el plato de carnes frías así de. Para iniciar, para iniciar. Probaré qué tan duro está abrir el dip. Oh. No está tan duro. Probaré las chips. ¿No ves que eso dijo este menso? Probaré la galletita. Oigan, bueno, y ahora sí. ¿Qué nos trajo Jaime para degustar hoy? Ah, pero mira, yo no quería entrar tan rápido en el tema, pero este vino no es cualquier vino. No. Cuéntanos, Jaime. Bueno, cuéntale, Mati, porque yo ya me sé. Ya no te explico. Yo no me sé la historia. Existe un venio que se llama La Santísima Trinidad. Ok. Que está en San Miguel de Allende. Y ahí tienen como muchas hectáreas. Cada quien puede comprar una hectárea. Y les dan cada hectárea o cada condómino. Tiene su propia, ¿cómo se llama? Pues el viñedo. Tienes para tener olivo, lavanda. Y tienes, cada quien tiene distintas uvas, ¿no? Ok. Y, bueno, mi familia tiene uno. Con bastantes uvas, entre ellas, pues, como tenemos aquí, un Marbeck. Y es desde el 2017. Y año con año, como que ahí tienen mismo la, como toda la parte, no sé cómo se llama, la productora vinícola, donde están las barricas, están para hacer el vino, pisan las uvas. Todo el proceso surge ahí. Y, pues, nada, quise traerlo porque, como ahora ya... Prácticamente el vino es tuyo. Exacto. Más o menos. El vino de la familia. El vino es el vino de la familia. Es correcto. Es vino de la familia. Etiqueta porque realmente es que no está comercializado. Es lo único que no está comercializado. Por eso lo ves sin... Sigo buscando acá el sello. Híjole. Exacto. Híjole. Es justo por eso, porque no está comercializado. Pero tal cual es que es el vino de la familia. Yo lo he probado. A mí me encanta. Es delicioso. Pero vamos a pedirle a Jaime que por qué no nos lo descorcha como si... ¿Qué tal que él fuera el profesional y nosotros estamos en la mesa? Los noobs, ¿no? Hace cuenta que nosotros se lo pedimos. Él es el sommelier y él nos los tiene que ofrecer. ¿Ok? Vamos a hacer este maravilloso ejercicio para que Jaime nos cuente a nosotros como sus comensales de este vino. Tú ni creas que nosotros sabemos ni estudiamos esto, así que tú date. Vamos a comenzar. Perfecto. Vamos a comenzar. Hace cuenta, creo que es importante que sepas. Digo, según yo, es algo importante, pero haz de cuenta que te lo pidió Matt. Pero pues es lo mismo, ¿no? No. No, haz de cuenta como... Bueno, sí. Es lo mismo. Oye, no es lo mismo. Ok, tú me lo pediste. Te traigo la Santísima Trinidad. Es un agua de Malbec, lo reserva 2017. Libre de sulfitos para que no te dé cruda. Y si te la tomas completa, sí te da cruda. Bueno, el primer error es que no lo deberías de estar agarrando así porque está calentando la botella que no debería de suceder, ¿verdad? Está fría. Está fría. No pasa nada. No pasa nada. Tócala. Gracias, gracias. Entonces, bueno, voy a proceder. O sea, yo normalmente esto lo quito así. No. Con ganas. A veces me cuesta, pero como soy muy profesional, lo voy a abrir con esta cosa. O sea, que supongo que sirve para esto. No, aquí no, porque luego me muestro el dedo. Como les puse una vez me quemé haciendo quesadillas. De hecho, sí, crecer quesadillas no es fácil, la verdad. No, no, es un show. A ver, ¿qué otro no he probado? ¿Este qué es serrano? A ver, mira, 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 inútil. Está padrísimo. No debes ir agarrando la botella así porque la estás calentando. Aquí. ¿No? Y luego, pensando que la pierna es mi mesa, debes de ponerlo así. Esto, el frente de la botella, siempre tiene que estar apuntando a quien te la pidió. ¿Por qué? Entonces, en este caso, pues, no se viste haber platicado que era de San Miguel de Allende, que era una uva Malbec, y entonces ya, le das un corte de este lado, sin girar la botella, le das otro de este lado, así, haces uno transversal aquí, para que entonces ya puedas quitar esto así, enterito. No sé, pero el aderezo está bien bueno. Te dije que está buenísimo, ¿no? Entonces, se quita entero. Se quita entero y además sin girar la botella. Ok, así ya se haces. Ibas bien, yo, 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 yo siento que ibas del 1 al 10, ¿cuánto le das? Pansaba. Lo de quien dejamos que, que... Sé de la mala si me contrata. Yo creo que... Pues no trabaja ni con vino, pero... Yo creo que... Pues debería. Sí, tenemos coctelitos con vino. Con mucha. Muy bueno. No, ¿cómo crees, Jaime? Oye, Alejandro, ojalá que estés bien de esto. El carimucho es buenísimo, güey. Y tu vinito con coca. Exacto. O tinto de verano. Ándale, ya, ábrelo, ábrelo. Entonces aquí... Pero es que hay otro con escuelta. Pero, mira, aquí... Se pone de lado para que lo entieres bien justo en el centro. No. O sea, ¿qué tan de lado? Esto. En el centro y luego ya. Ulala. Firme. Chulada. Vamos a probar esto así. Vamos bien, vamos bien. Eso. Y aquí podemos ver que es tricapa, porque tiene una, dos, y pues la tercera nunca he entendido por qué, pero... Esta es la primera. No. Pues sí, ¿no? No, esta es la primera. No. No, esta es la primera. Sí, está bien. Pero, no, pero es que ¿por qué lo estás abriendo así? Pues porque así le hace la palanca, ¿no? Pero es al revés, ¿no? ¿Así? Lo está haciendo así. ¡Tras! Va, eso lo puede romper. O sea, ¿así? A ver, ¿cómo? O sea, así. Diez minutos abriendo un vino, amigo. Porque así tienes más fuerza. Ok. Entonces así lo puedes tronar. Sí. Entonces es así. Y luego el otro que tiene es justamente para hacer ese último, porque no debería de sonar. Cuando tú lo descorchas, entonces tú ahí lo vas moviendo un poquito. Y sonó, sonó. Yo escuché que sonó. Ay, cállate. Sonó, güey. O sea. Entonces. Y después, algo que mucha gente no hace como someliers, que deberías de hacer cuando tú estás abriendo, es tú hueles el corcho. La gente cree que se la hace al comensal para olerlo, lo cual está bien porque lo pones frente a ellos, pero tú eres el primero. ¿Y tú te huele el corcho? Que tiene que olerlo. A mí, no. Qué bueno. A mí a veces. Depende del gamborimbo. Depende. Depende. Depende de qué tan buena estuvo la comida, cena, de estrellas. No, depende de qué tan bueno es el papel de baño. Porque cuando el papel de baño es bueno, no te queda gamborimbo. Es buenísimo. Sí, pero yo no cago nada más en mi casa. La neta, yo soy bien cagón. Yo, a donde voy, cago. Yo no puedo, güey. Yo no puedo. O sea, yo depende si uso papel o no. Yo, él. ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, sí, depende. O sea, imagínate. Estás en una excursión y, pues, tienes que cagar. Y dices, pues, ya va a cagar. ¡Ay, qué asco! Ya te limpias. A ver qué, pues, te va a quedar caquita y ya. Bueno, que luego está la caca espía, güey, que, o sea, te la echas y no hay nada que limpiar, güey. Hay un video. No me limpie. No, no te prometo, no te prometo conseguirlo. Bueno, a ver, primero, déjame terminar con esto porque en ese video voy a hacer todo lo posible, pero ¿para qué huele el corcho? Pues, para ver si está amaderado. Desde ahí puedes saber si está amaderado. No, y también, pues, para ver qué están. Desde ahí puedes saber si el vino está bueno o malo. Ajá, si sirve o no sirve. ¿Qué tan mojado está, no? También depende. ¿Quién? ¿El comensal? ¿Qué? El comensal. El comensal a ver cómo yo hablo de la botella. Ah, ok. Hueles el coche y le dices, a ver, a ver, no, está mojado, sí está mojado. Sí está boteando. Ok. No, sí, o sea, huele rico, huele a vino. Yo más bien te das cuenta que el vino prácticamente sí sirve. Ok. Exacto. ¿Sabes a mí que me cuesta mucho trabajo identificar cuando sabe a vinagre? O sea, cuando ya está a vinagre. No, no, sí lo sirve. Huele muchísimo. O sea, sí, pero cuando ya está muy a vinagrado es cuando ya se ha hecho a perder, ¿no? Sí. Eso a mí me da miedo porque a veces digo, está a ver a vinagrado, ¿no? Entonces, sí. Ya todo así con moj y todo eso. Su cara, huele. Sí fue cara de miedo honesta. Sí, sí, sí. ¿Se da a vinagrado o no? No, pero yo creo que a todos les pasa eso, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo se tiene que quedar así? ¿Para qué sabré? No, de hecho, no se tiene que quedar nada. De hecho, no. Entonces, eso es un mito. Entonces, abrimos el corcho, lo dejas y luego, ¿qué haces? O sea, cabe recalcar que abajo tiene un hoyo. Según yo, es para... No, eso también es un mito. Es un mito. O sea, lo puedes hacer porque también se ve bien, pero si no te acostumbras así, lo puedes servir tú con una mano siempre y cuando se siga viendo la... Etiqueta al comensal que te la pidió. Esto del de aquí, sí lo puedes hacer, pero no es que eso sea para eso. Eso es un mito. Falso completamente. Es así. Y viendo hacia el comensal. Y ahora, ¿qué haces? Pues no sirves. Pero antes de servirlo, mira, está abierto, ya viste, no le metí tachas. A ver, yo soy el comensal. Le tienes que servir al que te la pidió. Sí, pero poquito. Exacto. Para que lo pruebe. Y si no le gusta, tengo que comprar otra botella. Pues no comprarla tú, pero... Pero sí. A mí nunca me ha pasado que me den y no, gracias. A mí sí me ha pasado. En el restaurante que la prueban y dicen, ay, es que sabe a lo que tú pediste, chavo. O sea, ¿y qué tienes que hacer? ¿Cuál es la política? Pues la política es más bien. En todo caso, si el vino está feo o algo así, que sí fue culpa del vino, pues adiós ese vino y les das otro. Si es porque ahí no le gustó, le tienes que decir que le traes otra, pero le vas a cargar esa botella. Dios santísimo. Entonces esto es como un mito, mira. Entonces le quedas aquí. Ya. ¿Viste cómo le torcí? Entonces yo acá como comenzé el mamón. Él es el que hace eso, no tú. Tú no le dejas ahí para que... A menos que ya fuera, o sea, que te pidieron un vino, pues digamos que más fancy así, ya tú lo decantas. Ese es súper fancy. No, o sea, a lo que me refiero, que este es de la familia, otro que estés pagando un chivo en un restaurante, este no está en un restaurante. Y ya es donde lo avientan todo a un decanter y pues en esa madre ya es donde le dan a todo y tú. Entonces ya aquí pues al comenzar el mamón la hace... Oye, huele bien chido, eh, la neta. Está bien bueno. Yo lo he probado. Y si es más mamón todavía, te lo va a poner con un fondo blanco y entonces va a ser así para apreciar realmente la gama de colores y todo eso. Si es más mamón, va a sacar una aplicación de pantones, entonces va a haber el pantone de tu vino. Ah, y esto está en esa aplicación, eh. ¿Is that? Sí. Está buenísimo. O sea, no lo he probado, pero yo me acuerdo. Prueba. Y esas como hilitos de vino se me van las piernas. Entonces si se le ven las piernas tiene que ver con la cantidad de alcohol que tiene el vino. Correcto. Está rico. Yo sí quiero. La adherencia que tiene. Yo sí quiero. Ahora, mira. Ahí tienes que esperar porque... Mati, que fue el que pagó la botella, te va a decir... Si él te pone su botella, su copa, seguro es porque viene con una mesa con puros hombres y entonces le sirves a ellos. Si no, normalmente, quien sabe comprar una botella de vino en una mesa, él te va a hacer así. Adelante, por favor. Empieza con y te va a señalar con quién empieces. Normalmente es con su esposa, con su novia, con la mujer y ya de ahí te vas con las mujeres y luego los hombres. Si tiene una mesa de puros hombres, generalmente él te va a decir... Adelante y te va a poner su copa. Siempre. Así que, adelante. Ok. Porque aquí está lleno de... Vamos a comenzar. De puro hombre. No, está bien rico, ¿eh? La neta. Digo, ahí se me fue una gota. No, no hay bronca. ¿Y en qué lugares, si te cae una gota, te cobran la botella? Sí. Hay lugares. Hay lugares. ¿Quién dijo tú? ¿Yo? Ajá. A mí me la dejaron. A mí me dijeron en el restaurante una vez así como... Oye, se te cayó una gota. ¿Sí sabías que si se te cae una gota, te tienes que pagar la botella? Yo es que soy bien gotoso. Ahora, esa otra manita que estás ocupando ahí no se debe ocupar, ¿eh? Es que es para que no se chorree, ¿por qué? Yo estoy entrando el vino y a todos, todo está rico. Está bueno, ¿no? Sí, pero no sé el vino, me estás dando el vino. No, te estoy hablando del vino y de la cajita también. Que hace nuestro amigo... ¿Cómo dices que se llama nuestro amigo? Kirch. No, ya sé que es de Kirch, güey. Ah, Byte's Tweet. Yo ya sé que es de Kirch. By Kirch. By Omar Kirch. Ahí se lo voy a poner, güey. By Omar Kirch. Bueno, los becarios van a poner... No, idiota, no es Byte's Tweet. Lo que pasa es que se me olvida que tu inglés también... Ok. Hace poco, hace un par de semanas, Jaime es del club de Mati. Entonces, hace un par de semanas, me dice Jaime... Eso sí tiene semilla, a ver qué dije. No tiene. Agarraste aceituna, imbécil. Eso no era una uva, idiota. Bien extraña la uva, ¿no? Me dice Jaime... Joe... Pues mi último examen de inglés, tengo que pasarlo. Si no lo paso, repruebo la materia. Y si repruebo la materia, no puedo cursar no sé qué materia. Entonces, me urge no sé qué, dame unas clases. Ok. Yo conozco a Jaime y es un muy, muy, muy cercano amigo de ya tres años, cuatro años, por ahí. Entonces, yo sé cuáles son sus alcances en el idioma. Entonces, yo pensé que su examen era algo a su nivel, ¿sabes? Entonces, dije, bueno, ok, sí, está bien, yo te ayudo. Y entonces, me llega, para quien sepa inglés, así con... Y yo así como... Siento que eso es un poco avanzado. Jaime, para Jaime, pero ok, está bien. Entonces, empiezo a ver con él. Y entonces ya, así de... Jaime. Past perfect. Ah, ok. Como... Como... O sea, como, como past. Pero perfect. Perfecto, o sea, como... Perfecto. Sí. Ah, o sea, lo que hiciste estuvo perfecto. It ate. No, eso es past. Iten. Eso es past participle, pero el past perfect. Ah, como lo que hiciste estuvo perfecto. Exactamente, es lo que estás diciendo. O sea, si lo... O sea, si tú traduces el idioma a la lógica con la que hablamos, es fácil hablarlo. ¿Tú crees que pasas el examen? No, pero es que yo lo entiendo perfectamente, o sea... Sí, me queda claro. Me queda claro. Sí, es complicado, o sea... Yo necesito que me pongan un ejemplo. Porque una vez te dicen... Paz, no sé qué. Entonces, chale, ¿cuál era ese past? Y estás entre todos los past, porque te sabes todos, pero no sabes cuál es cuál. Obviamente. Yo me voy a quedar como un past universal. Yo prefiero que me pongan... Rellenar... ¿Qué? Pon la frase que le falta a la oración y ya te ponen lo que necesitan. No sé, son los más complicados esos en inglés. Pero está chido, porque así no me agobio de... O sea, aunque no sepa cuál es, según yo ya supe cuál era. Oye, ¿cómo pones el queso? Pues así, le mochas un pedazo. ¿Así? Si no, le dices con... O estaba esperando el corte para un traer algo. Aquí, con este cuchillo. Este cuchillo, con este se puede, ¿no? No. Porque además esto no es queso crema. Es como un queso gouda. O sea, como... No, ese no... Ese es como un... ¿Cómo se llama? ¿Como un vino? No, el vino está... No, brí, brí, brí. ¿Qué es obrí? ¿Qué es obriones? Saludos a la familia Briones. Briones. Hablando de la familia Briones, a Sofía le hice su examen para que pasara inglés, by the way. ¿A cuántos no les ha hecho su examen? ¿A mí? Porque yo también conozco a alguien más que le hizo su examen. Yo también, pero todavía no lo puedo quemar porque no ha salido de la escuela. Porque siguen ese proceso, entonces cualquier cosa... Cualquier cosa me lo frenan. Entonces, ya que esté libre, ya puedo quemarlos a los que les he hecho sus exámenes de inglés. Ya, creo. O sea, igual me hubiera gustado que me ayudaras a mí, pero al final sí va a ser yo los míos. No, es que además el examen fue horrible. Porque te hacían tener la compu ahí y aquí te hacían tener como... Pues, el zoom. Entonces ellos te veían completamente, ¿sabes? Entonces, o sea, imagínate que yo hubiera hecho un examen, pues, así se parece. Pero no tanto. Este es holandés, ¿no? No, es mexicano. O sea, digo... Esto es queso holandés, según yo. Yo creo que sabe como al queso de las marquesitas. ¿Lo has probado? ¿Has probado el queso? ¿Vas? No, el queso va, vas. No. No. Ese es bueno. Y ese es camembert, según yo. Entonces, es el de las marquesitas, güey. Es malbec. No cabernet. Holandés, camembert, según yo. Camembert. Malbec. 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 Bueno, un poco de todo. Pero a ver, vamos a tocar el tema. Y yo que... Chistes gastronómicos. Oigan, no son las luces. Mati, sí viene con un pantone más encendido de lo normal. Vengo como... Porque lo mandamos a hacer un trabajo de campo. Me acaban de rebarnizar, ¿no? Así de esas veces como que ya le falta... O compras el spray para los muebles que le pasas y están bien brillosos, güey. Sí, porque estás brilloso. Yo siempre brillo, güey. No, pero ahora es un brillo de recién barnizado. Sí, 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 sí. Lo mandamos a hacer una investigación de campo. Ya luego vas. Él fue... De hecho, lo mandé a traer el vino de San Miguel. Oye, Jai, ¿no crees que podamos un día ir a ver cómo se hace todo eso? Por supuesto. Según yo, lo más común de las vendimias de vino en México es por ahí de octubre, septiembre. Y sí se pone buena porque además todo el vino que consumes ahí es de la Santísima. La verdad, a mí uno de los favoritos es otra uva que se llama... Se llama Syrah. Syrah. Y además, o sea, gracias a todo esto conocí que existía la parte de Blended, que es cuando trae Malcavernet y Malbec, cuando combinan las uvas, ¿no? Pero es una labor interesante el del enólogo. Uno de mis vinos favoritos es justamente el Kalisha Blend. Es de Monteshamic y es un ensamble de Tempranillo, que es mi uva favorita. Jesús del Monte. Tempranillo. Yo conozco el vino de Conchalat. Ahí está chido. Oye, conozco... Oye, el finca Las Moras es como barato, pero... Es bueno. Pero barato. Pero es bueno. Oye, bueno, a ver, entonces sí podemos ir, ¿nos llevas? Sí, claro. Ok. No nos hace el avión, ¿eh? Lo estamos grabando a nivel internacional. El Bowl va a ser un giveaway, como el cuando se fueron a Tequis, no gané, participé, pero no gané. De hecho, igual me acabo de llevar a varios a... A otro giveaway. A otro giveaway. No sé por qué luego no los ven. No. Me los acabo de llevar a Porto Escondido. Ajá. Todo súper bien. Se llevaron toda una aventura increíble. Con cocodrilos. Con cocodrilos. Y lo único que tenías que hacer era darle like, compartir y comentar, ¿eh? Y seguir las cuentas que te decían ahí. Justo. Y ya, era todo. No sé cómo era. No. Es que no seguía a Matiboul. Sí, esa es otra, esa es otra. A Matiboul. Oye, pero bueno, con los comentarios del video pasado. Comentando y boleando. Nuestra querida Ruthie nos pone, la historia del escroto un día todos los de TBC que estábamos en el musical una vez en esta isla. Ah, es que puso un comentario antes que le decía a Frida, ves que dijimos de Frida cuando le da la mantequilla de Chile, de Chile patuano. Obviamente alguien como Ruth le puso, ay Frida, no te sientas mal, así me siento yo siempre. Y entonces puso que ella se sintió así con una historia. Ah, que le puso, Frida, te comprendo, somos inocentes. Esta historia me recuerda mucho a cuando pregunté lo del escroto. Entonces yo le puse que la contara y ahí va la que cuentas. Sí, cuando dices lo del escroto. Sí, te alteras, te alteras un poco. Ya es escroto, ya es lo del escroto. No, es súper normal, a mí me tuvieron que checar, abrir, porque no sabía. Yo, hay Ruth, con razón tantos ademanes varoniles. Voy, pero regresando a la historia de Ruthie, que nos pone la historia del escroto. Regresamos con el escroto del Ruthie. Regresando con el mega escroto de aquí. El escroto perudo de Ruthie. Jala. ¿Quién le conoce? No, 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 yo sé que no de eso. Una historia del escroto, un día todos los de TBC, que estábamos en el musical una vez en esta isla, fuimos a ver el musical El Beso de la Mujer Araña. Todo muy bien hasta que terminó el musical. Cuando salimos nos quedamos esperando al profesor Pablito y al profesor Julio. ¿Tú fuiste a ver el beso? ¿Entre cuál? No, el beso. ¿Cuál beso? ¡Esa! Albureando y boleando. La nueva sección. Y también esperamos al profe Julio. En esos momentos espera un compañero llamado Héctor, por alguna razón que ya no recuerdo, me dijo Crotolamo. Yo bien mensa le pregunté, gritándole, ¿qué es Crotolamo? Ay, Ruthie. Total que lo escucharon todos y hasta los actores del Beso de la Mujer Araña iban saliendo y se me quedaron viendo. Nada más me acuerdo de cómo se andaban burlando durísimo, pero yo no tenía idea cuál era la razón de sus risas. No, pues, ¿quién sabe por qué será? Sí, no. Pero mira, está bien porque así... ¡Porque eres mensa! Cuando vayas a audicionar, te van a recordar porque... Ah, ella es la fan que llegó diciendo que qué escroto la mía. Justo. No, solo van a decir, ¿quién es ella? La del escroto, ¿no te acuerdas? Entonces, Ruth, prepárate porque ahora vas a ser Ruth la del escroto. Ya superamos la pizza. Después de esto, hemos superado la pizza y serás Ruth y la del escroto. Yo creo que me gustaba más Ruth pizza. Ya que digas, no, ¿con quién sales? Con Ruth el escroto. Porque Mati ya se está viendo que va a salir con ella, ¿ves? Por eso dijo... Ah, cabrón, espérate. ¿Con quién sales? Con Ruth y la del escroto. Pues es que mira, aquí me puso, manden a mi domicilio las alitas y el repartidor Matías. Pues sí, para por las alitas. Oye, pero para todo esto, Ruth tiene novio, ¿no? Sí, tiene novio. Y aparte, bien cínica. Y el novio es fan del bowl, entonces... No, mi novio sabe qué pedo, o sea, mi novio ya me autorizó a ponerle los cuernos con Matías. ¿Qué? Oye, guau. Mira, y le voy a leer un mensaje que le mandé a Mati, porque ya te había quemado con Matías, by the way. Ruth escroto. Pero... Ruth gratis. Grotirrut. Subí un Insta Story donde... Por cierto, ya regresamos al restaurante. A partir de este martes, pueden ir a desayunar, comer, cenar. La neta, es un restaurante de cocina mexicana. Son puros platillos mexicanos. Bien hechos. Una comida deliciosa. Se llama el Bajío. Sábados y domingos. No, pero... Ni cerca, la neta. Y... Y a la chef la conozco, pero no, no, ni cerca. La verdad es que está exquisito. Y este... Sábados y domingos tenemos barbacoa y pancita. Y tenemos dos experiencias ahí increíbles, que ahora sí les quiero platicar, porque ahora sí ya reabrimos. Tenemos una experiencia que se llama la barra de maíz, en donde ustedes a las 2.30 de la tarde, hacen una reservación para los días jueves y viernes. Y... Matías... Alessandra. Si puede ser Alessandra. Si puede ser Alessandra. ¿La esposa de Derbez? No. No, güey. ¿La de Sentidos Opuestos te canta con Chacho García? No, digamos que es una Alessandra más un poco... Suestra amiga la burguesa. Que ahorita está cerrando ciclos, deberías de ver. Que ahorita está cerrando ciclos el pelo. ¡No, hombre! Pelo, post, todo, todo, todo. Bueno, el chiste es que Mati, se cortó el pelo. Mati, Alessandra y yo damos esa experiencia en la barra de maíz. Y es, tenemos atrás de nosotros, en el restaurante aquí no, el mural de Diego Rivera de sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Aquí también. Y con un menú... Qué bueno que lo dijiste tú, porque yo, sí, sueño de verano. El paseo de verano en la Alameda. La Mona Lisa. En la Alameda del Sur. Del Sur. Este, con un menú de 8 tiempos con maridaje, les vamos explicando por qué ese platillo va con ese vino, por qué ese platillo va con esa bebida. Y, pues, se llama barra de maíz porque todo gira en torno al maíz. Es una experiencia increíble. La verdad es que te vamos contando la historia del mural de Diego Rivera con un par de sorpresas que les damos por ahí. Y Alessandra, Matías y yo es que te llevamos de la mano por esta historia y por este viaje con la comida. Oye, ¿Alessandra te canta amor de papel? Alessandra te canta amor de papel a la mitad del evento. El chiste es que ese es uno de nuestros eventos. El otro que tenemos es en Soria. También estamos nosotros y es viernes y sábado a las 6.30 de la tarde y ese te encierras en un cuarto privado con tu pareja a 7 segundos. ¿Qué parecido? Con una chava a la cual tú le pagas una buena cantidad monetaria y pues todo empieza ella en una mesa, tú sentado. Pero tú no sabes quién es. Entonces llegan a oscuras. No, no, la verdad es que es una cena para 8 personas y está padrísimo. Es un viaje en el tiempo en México. Vamos desde la época prehispánica hasta las fiestas patrias en la actualidad. Y también la comida tiene que ver con el tiempo al que viajamos, personajes, utilería, vestuario, música. Es un show. La verdad es que es una cena show. Está increíble. Bueno, que si le preguntas a Víctor qué es en Soria, Soria te va a decir, claro, es un cuarto donde tenemos proyectores y empezamos desde la Inquisición a este Emiliano Zapata mezclando Soria con la barra de sonido. ¿De sonido es la barra de sonido? La barra de maíz. Y además ni una ni otra. Oye, pero a ver, o sea, es que a mí me ha invitado mucho Joe a la barra de maíz. La verdad no he ido. Pero grabado, vaya, Jaime, hasta una vez le regalé una barra de maíz. ¿Tú crees que fue? No fui. ¿Neta? Sí. Pero les voy a platicar. Cuando me hice la barra de maíz, ¿sabes qué pasa? La neta. ¿Sabes qué pasa por mi cabeza? Dije, nos van a dar a probar como tortilla. Esta es la tortilla azul. La tortilla de harina. La tortilla maicena. ¿Hay tortilla de maicena? No. ¿Con una maicena puede ser tortilla? Sí, pues es maíz. Pero con el ena. No, pero es que se especula. No se especula de maíz. No, es maicena. Mira, está chido que lo diga Jaime, porque seguro son muchas cosas que piensa normalmente la gente y que no nos lo dice porque le da pena. Y ahorita, como a él ya no le da pena quemarse más con nosotros de lo que ya está, entonces, pues por eso lo dice, entonces está padre. Seguro, sí. Son platillos que tienen al maíz involucrado en su preparación. No es que comas puras tortillas. Exacto. Por ejemplo, tenemos en un tiempo, son esquites morados con tuétano y mantequilla con mayonesa de chipotle están súper ricos y se monta sobre el huesito del tuétano, por ejemplo. Entonces, se llama coxis, ¿no? Sobre la lumbar, número 3. No hay cómo hablar con este señor. Ahora, aparte imagínate este güey, si de por sí ahorita está normal cuando lo tengas en una barra de maíz, ya que esté medio atonado. A ver si es que te tuétano. A ver si es la tortilla de maicena. A ver si es la tortilla de maicena. Es maíz. Es maíz, pero con Helena. Sí, seguro sí. ¿Cuál es el maíz con Helena? La maicena. La maicena. Toma. Pero sí deberían ir a visitarnos, por favor. Entonces... Y nos van a conocer, aparte de que... Yo subí justo esa historia. De todo. De vayan a conocernos a Mati, a la burguesa y a mí en persona. Y vamos a dar una experiencia maíz. Y Ruth. Manden a domicilio, pero me mandas a Mati con todo y delantal. Y obvio le tomé screenshot y se lo mandé a Mati. Obviamente. Pero oye, ¿qué pensará su novio? No sé, o sea, yo si fuera su novio ya no sería novio de Ruth. O sea, es que a lo mejor al principio dices, bueno, está chido el coto, ¿no? Desde que dijo pizza. Bueno. Bueno, sí, pero esa es otra historia. Desde ese punto, no dices pizza, Paquis. Bueno, no sabemos si su novio diga pizza también. Puede ser que también las parejas se mimetizan. En una de esas se conocieron y le dijo, oye, vamos por una pizza. En una de esas Ruth dijo, vamos por una pizza. Y él le dijo, ¿qué dijiste? Ahí está el mashup. El mashup. El mashup. ¿Empezó? Esta noche es pasada. Así uno con un peperoni aquí. Ay, tienes un peperoni. De tu pizza. ¿Qué dijiste? Era de frijol. Exacto. Eso puede suceder. Por eso tampoco. Era de jamón y que eso. Sí. La pizza. Oigan, bueno. Y luego, otro comentario. ¿Qué más dice Mati? Vamos. Ah, los comentarios. Pues un tal Jaime Calfe, cocinando y bouleando. Cocinando y bouleando. Después Jacobcito nos puso buen video. Y muchas caritas. ¿Ese sí lo conocemos? Jacobcito. Nosotros sí, no creo que lo conozcas. No, no lo conozco. Pero es como un enanito. No manches. Ajá. Es como un umpa-lumpa. ¿Sabías que hay un... O sea, pero tiene enanismo literal. No, no porque no tiene rasgos de enano. Es que estaría cool. O sea, estaría cool tener un enano. ¿Qué? No, pero o sea, enano, enano de esos cabezones. O sea, digo, obviamente es mi punto de vista. Porque yo sé que esto va a llegar a miles de personas, pero... ¿Tienes enano un cabezón? Este... No, pero, o sea, por ejemplo, me acuerdo que un amigo una vez rentó enanos para su fiesta de Halloween. O sea, de que hay un sindicato de enanos. Y tú dices, quiero tres enanos para mi fiesta. O sea, es que yo siempre... Y son carísimos, ¿eh? Sí, pinches enanos. Son carísimos. Te lo juro, son carísimos. Sí los rentan para las fiestas y son carísimos. Pero, digo, o sea, no sé si yo siendo enano diría qué cool ser enano. Pero yo siendo alguien no enano, sí diría qué cool ser enano. ¿Qué? Es que yo creo que... O sea, siendo enano, a lo mejor él diría que no es tan cool ser enano. Pero siendo no enano, siente que estaría chido ser enano. Exacto. Pues no sé. Pues mira, podemos invitar a Keren, a Jenny y a Zoe a tener una mesa de debate con nosotros. Sobre el enanismo. No, no es lo mismo, porque mira... ¿Quién es más alta, Jenny o Keren? Jenny es la novia. Jenny es más alta. Un centímetro. Bueno, cuando nos fuimos a Teques, ves que me dimos a mi hermana y a Keren. Y Keren 1.49 y mi hermana 1.50. Y Jenny es 1.52. Tu hermana 1.50 y Keren 1.51. O 1.50... O una se llevaba por un centímetro, así. Ajá, Keren 1.50 y tu hermana 1.51. Tu hermana es más alta por un centímetro. Entonces podemos invitar a Yao, a Jenny, a Keren, a Zoe y tener un panel aquí de... A mi hermana que tiene 9 años. No sé enana, pero tiene 9 años. Idiota. No, pero es que... Tu hermana creo que es más alta que todas ellas. Sí, hay gente que tiene facciones de enanos, güey. Y es que no, o sea, miren, yo conozco una, no voy a decir su nombre, la neta, porque... Pero... ¿A un enano? No, es una chava. Deberías de poner como el decir el nombre y que en la edición, Luis y Carlos o Fer y Carlos... O sea, es que sí se puede, pero como ni la conocen ustedes, entonces pues no tendría caso a eso. Pero si no, así lo diría y ya se... Luis, que los pan todos los días de producción, harían todo eso. Pero en realidad sí tiene, o sea, tal vez sus bracitos que están un poco más cortitos. Sí. Como sus piernitas, como un poco más gorditas, una frentesota y dices... O sea, tú no eres... No mides lo de un enano, pero sí tiene... A lo mejor tiene un enano, porque mira, tiene sus dedos así. Y también está gordita de unas partes. No, mam. Ya estás a dieta, Keren, pero... Pero sí. Mi amor, no estás... Está cabezando. No estás a dieta, pero iba a desayunar hoy unos hot cakes y ayer chilaquiles y qué onda. No sé qué tan divertido sería ser enano. O sea, sería como ver toda tu vida. O sea, de por sí de niño ves toda tu vida hacia arriba. Bueno, no toda tu vida, pero toda tu vida de niño. Pero a ver, yo tengo aquí dentro del dilema, güey. Siendo enano, o sea, ¿tú crees que te deberían respetar precios de niños? Es que no, o sea, yo también he tenido ese dilema. No. Por ejemplo, Six Flags. No, porque no comes como niño. Ellos comen normal. Es más, Keren come más que nosotros. No. Pero es que un enano literal sí mide, o sea, no mide ni el metro, güey. No, ya sé, pero no comen como niños. No, pero aún así, ¿tú crees que un enano va a tener tu mismo estómago y todo eso? Sí. No creo, güey. Pero es chiquito, ¿no? Pero es más chiquito, güey. No, 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 claro que no. Comen igualito. Comen igualito que uno. No, pero a ver, ¿ustedes qué dicen? Un enano come igual que los demás. Sí. Come igualito. Pero enano. Todos los que tienen un amiguito enano comenten. Yo tenía un amiguito enano. Pero enano enano bien, bien. Sí, yo tenía un amiguito enano, enano real, enano. Yo en la universidad. Y comen lo mismo. Hay un, está el hijo de María Elena Saldaña, la huerija. Ajá. Sí, no sé. Pero enano es más chiquito que la pareja. Es un niñito, entonces, pero es estudiante y entonces tú vas a la universidad y ves a un niño, que no es un niño, con su mochila que es más grande que él, evidentemente, caminando, lo primero que quieres es cargarle y decirle, ven, quiero ser tu amigo. Bueno, eso tampoco suena muy bien ver un niño en la universidad y decir, ven, 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 te voy a cargar, quiero ser tu amigo. O sea, no, pero sabes que es enanito, pero sí es el hijo de la pareja. ¿Es mi tal? Sí, ¿lo quieres ver? Sí. Pero es que a lo que me refiero, ¿por qué no? Yo digo que sí. O sea, ¿todos los enanos tienen hijos enanos? No. Es que no puede un enano tener un hijo enano. No, de hecho hay un caso de un don así enano con su esposa enana y cuando el hijo nació, nació normal, güey. O sea, normal de estatura. Y él es la huereja. Y él es la huereja. Él es la huereja. Ella es la huereja. Y su hija también es enana. No, su hija solo tiene síndrome de la... Pero ves, es enanito. No manches. Pero no tiene rasgos de enano. O sea, es enanito que lo quieres amasar, güey. Ay, ¿cómo no? No. Matías. Parece un niño. Por eso, parece un niño. No parece un niño, es un enano. ¿Has visto a los enanos bien bien? O sea, son como anchitos en general, güey. El que monito, por ejemplo. Que otro día en un ensayo, Joe, le dijo a una alumna que, mira que monito, cómo baila. Y yo, ¿por qué le estás diciendo así a la alumna? Pero ve. Porque es que monito, ¿sí o no, Dianita? Ponte. No, está de una ternura. Sí, ve, ve como salta. Ve como salta. Pero claro que se ve que es un enano. Mira. Ahí está aprendiendo actos circenses. No, porque ve, o sea, literal, si tú lo ves, es como un niño. Los enanos se mueven así, Joe. Los enanos caminan así. Es como caminando. Yo lo podrías toquear todo el día. Lo he toqueado. Mira, aquí juega a foto. Martín, no me digas que no se ve enano. Güey. No te estoy diciendo que no se ve enano. Solo que no se ve como las facciones normales como de un enano. Que están como sus piernitas gorditas. Todo eso. Sí está chiquito, pero. Por ejemplo, a él yo estoy seguro que sí le respetan todos los precios de niños. Porque él se ve niño, ¿me entiendes? O sea, él sí sube así. Entra a Six Flags gratis. Sin broncas, güey. ¿Y cómo va a tener una esposa? Van a decir que es una señora y... Tiene que ser una enana. ¿Por qué? Bueno, o sea, que no sé. O sea, es que... Ya en este mundo ya no sé. No, o sea, yo creo que puede conseguir cualquier esposa, pero... Pues... Siendo él, por ejemplo, a lo mejor si tiene una novia alta, pues van a decir... Ay, qué lindo tu hijo, ¿no? Ajá. Es lo que digo, que... Imagínate que se hace en una plaza... Y en el acto, ¿cómo sería? Lo carga. Pues normal. ¿No? ¿Por qué no? Pues porque todo es proporcional a su cuerpo. Por eso, pero se mete ahí nomás así. Ahora ya me vi con sus escaleritas. Bueno, imagínate, no se querés pasar. Estás en una plaza, güey. Estás normal. Exacto, eso sí es lo que yo digo. No, pero aguanta, imagínate que estás con tu novia, te agarra de la mano y que llegue un cabrón y que diga, hola, oye, qué linda estás, te puedo invitar a comer a ti y a tu hijo. A la vez. Exacto. Y ahí tú, chiquito. O que alguien se le fuera encima y le dijera, ¿qué le haces a ese niño? Sí. O sea, si son enanos, consíganse enanos para que no se vea mal. No, eso también está mal. Es como, si son obesos, solo consíganse a obesos. Si son flaquititos, solo consíganse a flaquititos. O sea, no, pero esto ya es muy físico. Y luego obeso no. Pero es que puedes ponerte a dieta. Bueno, sí. Un gordo hasta cierto punto todavía puede bajar de peso, pero un enano no puede crecer. Un enano no es como que se tome una espilurina y diga, ¿sabes qué? Ya soy grandísimo. Oigan, en todo caso, Jaime, tú solamente te hubieras podido conseguir una marrana. Y Jenny es todo lo contrario. Te voy a contar una anécdota. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Emily, por favor, si lo tienes, lo necesito. Existe un video. Ubicas los tubos, así, donde la gente va y hace ejercicio. Ubicas los tubos y la cara de Matías fue de ejercicio. Matías, ya, ¿sí? Deja de estar, por favor, ensuciando mi tapete. Acabo de ver perfecto caer la mermelada. Te dije, hay que hacer la mesa para adelante tú. Ay, Dios mío. No, porque me pego. Pero ahí estás. Bueno, no es como el de Andrés quemando el sillón. ¿Cuál? Andrés quemando el sillón. Ah, ese no lo vi. ¿No viste el episodio? Estabas ahí sentado, menzón. O sea, pero no vi esa parte, güey. ¿Qué es así? Y yo estaba hablando, entonces. Ah, eso no lo vi, güey. Yo lo volteé y dije, así, sí te vi. Y era, perdón. Perdón. Bueno, el chiste es que, ubicas los tubos así donde la gente pobre va a hacer ejercicio. No es gente pobre, güey. Es la calisteña. O sea, de hecho. Bueno, sí. A eso no sale más mamado, güey. ¿Por qué tienes que denigrar? Perdón, perdón. Donde la gente de abajo recurso, güey. Anda diciendo que los enanos anden con enanos. Ajá. Que los de los tubos son gente pobres. Pero los pobres tienen que ir a huevo a los tubos. No, güey. No. No, no. No, bueno, ya no voy a decir nada. Bueno, los tubos. A ver, el chiste es que, ¿ves los tubos esos? Hay una escalera así gigante que tiene un lado como pasamanos, así para que hagas brazo y subas así. El imbécil de Jaime, ¿por qué no un día se subió a esa escalera? Así, hasta arriba. ¿Cuánto a que me cago desde aquí? Ah, no, no lo hace. ¿Cuánto? Nah, ni lo haces. Calzones y ahí te va. En la punta de la cosa esa que se alcanza a ver como desde aquí. Así que es una... ¿No te cagaste, güey? Ah, sí, en la punta esa, sí. ¡Pum! Así. El pedazo de caca, así. O sea, te mandabas bien. O sea, sí salió así como un trozote. Sí, sí. Es que hace gravedad natural. Y dije, a ver, ¿cómo cagan las palomas? ¿Qué se siente cagar desde las alturas? Y entonces dije... Iba a estornudar, iba a estornudar. Y me espanté el estornudo. Entonces... Hay sueños que uno que siempre quiere cumplir, güey. Es que cuando... O sea, en ese entonces yo tenía como 15, 16 años y... Dime que es un sueño cagar desde un tubo. No tal cual desde ahí, güey. Pero dime si no... Si tuvieras la posibilidad de cagar de un edificio gigantísimo, como de 100 pisos, güey. ¿No lo harías? ¡No! Yo, sí, güey. No, yo también. Oye, yo sí lo haría, güey. Güey. Sería como un logro desbloqueado. Nadie dice, tengo un sueño que es vivir en el último piso y sacar la ventana... Y sacar el culo por la ventana y cagar. No, no. O sea, tampoco te lo estoy poniendo así, güey. Pero imagínate que... Pudieras poner tu... Pero no des eso en edificios, así como que la ciudad está full, full, todo ese pedo. Pero luego has visto esas imágenes en Facebook que está el baño y todo abierto y ves hacia las montañas así. Ahora imagínate, güey, que tu baño no estuviera hueco, güey. Que cagaras y se fue... ¡Fiu! Estaba increíble. Y de repente vas caminando y así. ¡Qué peces! ¿Qué es esto? No, pues cualquier cosa es así, va a la excursión. Aquí hay palomas muy grandes. ¡Sinche palomota! Pero la historia es chistosa porque... Bueno, o sea, es que... No es chistoso por ningún lado que la veas. Yo dije... O sea... El video es chistoso. Veníamos de unas cervezas que llaman las chelas... De Don Gus. De Don Gus, en Espíritu Santo. Buenísimas. Y yo dije... Pues qué buena idea, ¿no? O sea, yo tenía fama de cagar porque hay una historia anterior a eso. Donde el pendejo de Emilio, así... La de la gancha de la presa. Ah, esa es otra. Pero... En esta me encerraron en una bodega en la univers... Donde digo en la universidad, no, en la secundaria. Me encerraron en una bodega en lo que había junta de todos los alumnos, así con los maestros, en la junta. Y ya a mí me encerraron en la bodeguita, ¿no? Y ya, o sea, me encerraron de que una hora y media y yo ya tenía ganas de hacer las necesidades escatológicas. Pues sí. Y entonces dije, había una cubeta y dije, pues me cago aquí, ¿no? Y ya, pues me cagué. Pero yo le estaba mandando pipipim a Emilio de, güey, ya, me estoy haciendo popó, neta. Me estoy cagando, me estoy cagando, ya, ven por mí, ven por mí. Y solamente me dejaban sin el culero. Y aquí todos, ya me cagué, ya, y vengas. Y ya el otro fue, no, ya, tranquilo, cuando puedas, abre. Sí, cuando puedas. Y ahorita no hay bronca, no hay bronca. Venga. Y ahí empezó, ¿no? Entonces de ahí, ay, cagón, le cagón. Pues imagínate, es como si te encerraran así, en el cuartito de mantenimiento. Y de repente ya te abren, y llega Martínez al rato por su cubeta, así, ah, sí, mi güey. Y así, mierda, en la cubeta. No, y le dices, ¿quién sabe qué onda? Yo también la hablé desde hace rato. Ahí está, güey. Creo que yo, yo escuché, estaba, yo me echó un sueñito, escuché. Creo que hay plaga de algo, hay plaga de algo. Chéquelo. Entonces, desde ahí empezó, y dije, o sea, está cool cagar en donde quieras. ¿Por qué la gente no caga donde quiera, ya, güey, bueno, excusado? Wow. Entonces, dije, pues qué buena idea, estamos aquí. Cheleando, pues, 15 años, chingón. Emilio es el único que tiene el video. Obvio, se lo voy a pedir. Y solo tapen mis partes, porque en ese entonces yo estaba en desarrollo. Entonces, mi escroto estaba como deforme. Pero, pero, no como el de Ruth. Pues, yo a pesar que estuve en desarrollo, nunca chequeé que mi escroto tuviera... No, primero te crecen bien los escrotos. ¿El escroto? Los escrotos. Sí, a ver. No sé si irle al escroto de Ruth o a los escrotos de Jaime. No. Por ejemplo, yo creo que nunca, o sea, nunca me he cagado. Claro que no, te crees el escroto normal. No, primero, o sea, que, pues, es que primero te bajan los huevos. ¿Normal? Ajá. Pues sí, pero primero te bajan. ¿Normal? Pues sí, pero bueno, el punto es que tenía los huevos más grandes que las rodillas. Y, pues, ya. Lo que no es normal es que después se te hayan hecho chiquitos. Es que me dio frío. Güey, yo me acuerdo que de chiquito si estaba ya andaba bien empaniqueado, ¿no, güey? Porque, pues, de repente, pues, ya cuando empiezas este pedo de conocerte a ti mismo y todo ese pedo. De conocerte a ti mismo. Yo acá, yo acá, tratándole al kilo de huevo en cuanto estaba todo este pedo. Y de repente nomás sentí un huevito, güey. Sí, te espantas. Y dije, perga, nada más tengo uno. Y yo le iba a mis cuerdas. Pero estaba en un hueco. Les decía a mis amigos, oye, ¿tú tienes dos? Yo me puedo meter un huevo. Sí, sí, ese es un compadre. Y me decía, sí, tengo dos. ¿Yo te iba al baño? No, 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 es que sí solo siento uno. Y hasta le dije, mamá, oye, mamá, es que creo que... Creo que se me perdió el otro. Creo que hay una sí diferente, mamá. Solo tengo un... Pues ya, ¿no? Estando en todo ese desmadre, pues sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No. Yo no me acuerdo nunca, no. Yo no me acuerdo nunca de no haberme sentido un huevo. No, a mí sí. O sea, eso no es normal. Bueno, aguanta, a mí todavía no me va. O sea, yo te estoy hablando 8 o 9 años, güey. ¿Qué hacías por allá? No, no. A los 8 años, así. Acá dices, ¿qué pedo, no? O sea, siento una caniquita, pero no siento otra de atrás. Es como, así está raro. Así está raro. Sí, luego si dices... Y pues ya, güey, de hecho, ya de ahí pasó como la incógnita, güey. Y más adelante fue como, ¿qué pedo? Tengo dos. Ya nació el otro, güey. Yo no me acuerdo de eso. Yo solo me acuerdo, pero ya más grandecito que sí descubrí que sí te podías meter uno. Y ya después descubrí que puedo guardar uno, güey. De ocioso. Que ya es por si me asalta de mí y se saca los huevos. Nada, tengo uno. En esa tarde de ocio donde estás así, y luego... Primero te quitas el camporimbo que es que te ha quedado. Ese que le haces. Está rico. Cuando te suda. Oye, el quesito es lo que es fuerte, está delicioso. Imagínate lo que te olía de escroto después de los 14 días que no te bañaste en Majahual. Es que... Porque sí le puedes hacer como si te llevas así. No, me olía a mar, porque como me metí al mar diario... Empiezas a agarrar un olor a mar, güey, creo. Y no había... Como no había alberca en la cabañita... A huevito cocido. O sea, además, creo que ese era el único Airbnb de Majahual. Te lo juro, era la única cabañita... Bueno, la cabañita se conformaba por tres cuartos, ¿no? Entonces, en uno estábamos yo y yo, y en otros dos, pues, quién sabe. Pero, así de que estaban los... La zona hotelera ya como comercial, es como si vieras el Princess, el Maracobá y cosas así. Pero ni siquiera son hoteles grandotes. De hecho, no pueden ser hoteles grandes ahí. No, son pequeños, pero sí ser un... Pero para el lugar, sí es como si estuvieras el Princess. Y de la nada volteas y ves así una cabañita. Es como, ay, seguramente viven los de intendencia. Ah, no, ese lo vi a mí. Y lo olvidamos. La neta es que estuvo bien chido. Sí, sin duda alguna ha sido de mis viajes favoritos. Pero sí, Jaime nos da baño en 14 días. Entonces, los huevos con la sal del mar ya estaban muy cocidos. Sí, estaba... Ya me estaba salando. Bueno... Oye, pues, se fue un toque, ¿no? Fue un toque... Y luego, cuéntanos la historia de la cagada en la fresa. Porque no muchos tienen el privilegio de cagar en la presa, Madín. A la madre. Bueno, la presa de Madín es un recinto cultural. Que está aquí en Atizapán. En Aucalpan, Atizapán, ¿no? En mi secundaria. Que ahorita no podrías hacer eso. Porque la has visto para ese campo de golf así todo el verde. Te avientas y caes en pasto. No, mames. Pero en ese entonces había mucha agua y había muchos pajaritos. No sé si peces, pero pajaritos sí. Más yo. Y... A ver cómo lo sirven los maestros. No, aquí no hay maestraje. Aquí no hay maestraje. Pero mira cómo lo hizo bien, porque no tocó... La botella no debe tocar la copa como tú lo hiciste, como si fuera refresco. Y acá está la así porque no hay espuma, ¿no? Ya, güey. Es que las calimochas así se preparan, ¿sabes? Sí, porque como tienen coca, sí están peligrosos. Sí, exacto. Ay, güey, como si nunca te hubieras chingado un calimocho, güey. No. No, no mames. Yo hasta... Tu peor peda te has chingado un calimocho, güey. O un tinto de verano. El tinto de verano es lo mismo que la calimocha. O sea... Claro que no. Pero a ver, tú estabas en la presa, pero en donde sí es, todavía había pajaritos, había naturaleza. Exacto, naturaleza. Y en mi secundaria, los miércoles, con mi actividad recreativa, nos llevaban a kayakear. Porque hay una presa de kayak en la presa de Madrid. Entonces, los miércoles hacíamos eso. Y pues, Jaime, a mitad de la presa, le dan ganas de cagar. Y estaba en la temporada de que quería quedar en donde quiera. Si me dan ganas, cago. ¿No? Y entonces... Esa temporada no es normal, por cierto. Bueno, yo sí. Tuve mi temporada cagando. Ayer se le fue a choque el chile, creo. ¿Se te fue a choque el chile, amigo? Sí. Sí. Sí, el chile. Ya, ya. No le disculpa. Ok. Disculpado. Entonces, estábamos en la clase de volteo y desvolteo. Hay una clase específica de si te volteas, ¿qué pasa? Y qué tienes que hacer para voltearte. Ok. Justo en esa clase, así mis esfínteres dijeron, es momento. ¿En qué escuela ibas? En una Montessori. Yo me acuerdo que me hicieron... Estaba yo en la clase de volteo y desvolteo del kayak. Güey, pero es que las Montessori, o sea, a mí me acuerdo que mis papás en cuarto de primaria, pues me iban muy de la verga en la escuela, güey. Pero me iban muy de la verga en cuanto como a déficit de atención, ¿me entiendes? En que si estábamos viendo un tema de la historia, yo estaba pensando en caca en mi cabello. Y la gente malamente cree que el resultado para los niños con déficit de atención es una escuela Montessori, y eso es mentira. No, y de ahí mi papá me dijo, no, te voy a llevar a tu escuela, fuimos a ver una Montessori, me llevó el primer día de clases. Y comiendo un resistor. No, y aparte todo sea como, estando en un mismo salón, era como, sí, en este mismo grupo tomamos las clases de tercero, cuarto y quinto, ¿no? Sí. Y era como, ¿qué onda? Y decías, bueno, no necesito la cooperativa para comprar. No, aquí nos ponemos de acuerdo y le toca a cada quien traer el lunch para los demás. Tú eres la cooperativa. Y le dije, ¿cómo? O sea, yo no sé si él en su casa usa jamón peñaranda. O sea, yo, ¿por qué sí le voy a traer sándwiches peñaranda y él me va a traer del sabor? Porque yo le voy a traer una chapata y él me va a traer un sándwich. Sí, sí, sí. Porque yo le traje tacos dorados y él me trajo nada, o sea, un boing. El boing de mango. No, después de eso te lo juro que yo llegué con papá y le dije, perdón papá, le voy a echar ganas a la escuela, perdón. Güey, llegué. Y te ha regresado en tu escuela. Sí, güey, sí, he paniqueado, güey. Y entonces, pues es que era para... Fue una gran época de mi vida, mi secundaria, porque además era secundaria. Ve cómo terminan. Sí, sí, qué bueno. Quieren también fue escuela Montessori. No, pues gracias, gracias mamá, papá. Se los agradezco por no... Sí están locas las Montessori, güey. O sea, está cool. Apréndese de una manera distinta. Yo creo que tienen cosas muy positivas, pero creo que no es una escuela para todo tipo de niños. Exacto. Y que la gente cree que es déficit de atención, Montessori. Sí. Mentira. Entonces, este día dijimos, pues bueno, es momento de hacer poco. Qué mejor lugar que en la presa, ¿no? Pero además lo chistoso es que de que así íbamos varios en el grupo, ¿no? Y entonces íbamos como kayaks. En esa clase también estaba Emilio. Entonces íbamos así varios. Nos tumbaron y dije, ahora es momento. Me bajé los pantalones y así flotando yo con mi salvavidad. Cagando, ¿no? Así. De nada, empezaron a salir las cacas. ¿Y ojo? Dios, Dios. ¿Vamos? ¿Aquí? O sea, me gusta cagar, pero no convivir con mi caca. Sí, 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 sí. No, así de, ay, hola, caca. O sea, mientras tú tienes tu parte, yo puedo estar feliz. Eso quiere decir que comías saludable porque los niños Montessori llevaban comida saludable. Exacto. Porque si tu caca se comes saludable, la caca flota. Si comes cochinada, la caca se va al fondo. Justo. Entonces, flotó, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí fue un poco desagradable y ahí fue, cagué en la presa. Entonces, digo, tengo la dicha de haber cagado en la presa. Y fue donde Jaime dijo, ¿quién se cagó? No, no, no respeta. Y yo le digo, no manches, ¿por qué no te esperaste? ¿Tú alguna vez estás cagado en algún lugar? O sea, sea, pues, inconsciente. Por una enfermedad así de que sea real. O nunca ves de chiquito, o sea, ¿alguna vez te cagaste de chiquito un pedo así? Nunca. A mí, por ejemplo, tampoco me pasó cagarme. Sí me llegué a hacer pipí una vez de que no, o sea, que se te sale como el chorrito que dices, no, sí aguanto y que te aprietas y ya no aguantaste. Pero caca sí nunca me pasó. Pero sí me pasó que un cuate sí en la primaria fue como, maestra, ¿puedo ir al baño? No, no, no. Maestra, ¿puedo ir al baño? Que no, que te esperes. Maestra, ¿puedo ir al baño? Que no, que te esperes. Hasta que mi maestra le dijo, ya, acabamos el ejercicio, ¿puedes ir al baño? O sea, porque yo, ya no necesito maestra. Y nada, se empieza a oler todo el salón, horrible, güey, y ves como le empieza a escurrir a lo vaquio, güey. Y yo voy así, temblando, güey, así. Y fue como, y en vez de todo se apoya, Jorge se hizo caca. Claro, claro. Eso es típico. Sí, pero no, que poca madre, dejen a los niños ir al baño. Segrí, tú que eres maestra de kinder, deja a los niños ir al baño. Pero Segrí les va a decir, gente, ¿quién quiere ir al baño? ¿Quién quiere ir al baño, eh? No, la neta es que yo nunca me cagué, ni me meé en ningún lado. Es más, ni siquiera me acuerdo como de alguna vez en la vía pública, así de que necesitara urgencia. Ni pipí, güey. No. O sea, sí soy el típico, mis papás siempre se burlan de eso, porque eso lo hago desde chiquito, que ahorita puedo estar hablando y siento así de, ya me estoy cagando, pero me aguanto, me aguanto. Y de repente así de, ay no, ya me estoy cagando, me aguanto, me aguanto. Y de repente ya casi, casi que lo tengo que ir metiendo con la mano así de, no, 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 ya tengo que ir a cagar, así de, como que no voy a cagar hasta que siento que literal ya está así la caca sumada. O sea, yo creo que con la caca nunca me he cagado. O sea, con la pipí sí me ha pasado más como a la hora de la peda y así, o sea, que luego íbamos en el coche hacia la Jusco y era como, güey, me estoy meando, güey, en vez de pararte, güey, pues nada más decías, bueno, tú ábreme la ventana, güey, entonces ibas en el coche, güey, así, y veas todo así hacia atrás, güey. ¿Y qué me echó las parafrisas? No, eso en botella, ni en nada. En botella igual casi no, pero igual Soto, igual regresando de la Jusco, güey, de repente dice, güey, imagínate, la tendrías que ir metiendo. Güey, dice Soto, los frenos ya están bien calientes, pues cómo no, para que se enfrenan, se nos ocurrió bajarnos y hacernos pipí en las llantas todos, güey. No, pero porque estaban hirviendo sus frenos, güey, en vez de hacer pipí, güey, hubo una humadera, güey. No, yo nunca, nunca, la verdad, ni pipí ni popó, pero sí era de esos que si el niño se hacía pipí, yo me burlaba, y si el niño se hacía popó, yo me burlaba. Mal, la neta. Pues es que también, o sea, sí está sus dos, de hecho, güey. Pero yo si era de esos que se burlaban, la verdad, y que decía que guácala y así, yo decía, ah, no le abren al cuerpo. A ver, ¿cuántas veces no se han orinado en la alberca? ¿Iba a decir en la iglesia o no, pero en la alberca? ¿En la iglesia o un chico? En la alberca, sí, en la alberca sí, en la alberca sí. En la alberca yo sí lo he hecho, un chorro. Bueno, fíjate que me empezó a dar un poco como de pánico, desde que salió la primera pincelación como niños. Sí, a mí también. Desde que pasó eso, güey, puta, alberca que iba, alberca que yo salía e iba al baño, güey. Yo dije, no, pues. Dije, ¿qué hace el pinte me vale? Oye, estábamos en Teques y Keren se subió a un salvavidas, ¿no? ¿El cual desimpló? El cual ponchó con su sobrepeso, pero güey. Ay, Dios mío. Entonces. Igual que Abner, otro. Otro. Venía con los ojitos así cerrados, ¿no? Porque yo le decía, cierra los ojos. Si abres los ojos, no me acuerdo qué le hacía, pero el chiste era que tienes que tener los ojos cerrados. Entonces yo la iba llevando, tenía que confiar por el tour que yo la iba llevando. Entonces le decía, ahora estamos con los cocodrilos. Y yo le pegaba la llanta, así, tonterías, ¿no? Había una como planta que salía y ahora vamos a las selvas. Ahora vamos a la zona de aguas termales. Oye, yo estaba en esa alberca. No, no lo hice, pero dije, ahora vamos a las selvas. No, ya, sí lo hizo. Sí, ya, sí lo hizo. No, ya, ya, vamos a las ojitos. Toma. No, y. Está calientito, ¿verdad? No, ya lo hizo yo. Quieren le dijo, yo te ayudo a mi amor. Vamos a hablar juntos. Quieren empezó porque no podía venir los ojos, entonces empezó. No, no te hagas pipí. No te hagas pipí. Y yo, shh, cállate mi amor, te van a escuchar todos. No te hagas pipí. Pero no llegamos a la uva del. Corazón estaba bien calientito por donde tú estabas, ¿ves? No, eso fue Navarro. Navarro se dijo así de, mi amor, me estoy limiando. Y Fer, pero así quedito, y Fer empezó. ¡Ah! ¿Qué asco que te estás haciendo pipí? Y todos, no manches, Navarro. Y él, no. Y yo, ya me ibas a. Y yo. Y yo. Y Navarro. Que ya me iba a salir al baño. Y se tuvo que salir, pero yo creo que ya se acabó. Obviamente. O sea, a ver, estás en el. A ver, ¿a poco no? Cuando te dicen, es que quiero hacer pipí, pero no puedo hacer pipí. Entonces, abres la llave y haces pipí. No, a mí eso nunca me ha funcionado. Pues, a mí sí. Por eso, cuando te bañas, luego, luego te van a hacer pipí. Jaime, ¿te estás quedando pelón? No, es este. Es el brillo de la iluminación. Te estás quedando súper pelón. Es normal. Se lo enteró. Se aguanta, ¿no? Todavía aguanta un rato. Todavía aguanta un rato. Yo creo. Oye, a ver, ¿tú peleó? O sea, ahorita está todo gris, pero mañana. Ya tengo cita a las 11, pues, mañana. Para que. No, pero quería ver cómo te quedó del mar. Porque ya te había quedado fregado. Pues, del mar no tanto. Es que yo creo que te quedas por el cloro de la alberca, pero del mar. De la pipí. De la pipí de yo. No, de la pipí como que agarró un verdecito. Agarró acá un amarillito verboso. Bueno, ¿eh? Está cool. O sea, también, o sea, digo, un gol de mi idea es cagar mi vida. A ver, si tú tuvieras en tu casa o en tu departamento una alberca, ¿le pondrías la cosa de zapapintar la pipí? No. ¿Tú? No, pues no. No, chances sí. Me mire, pero es mi alberca. Ándale. No, yo sí lo pondría, pero porque sería súper divertido. O sea, yo no me haría vivir porque ya sabría que la tendría. Digo, la neta es que no me interesa que alguien más se hiciera porque todos hemos nadado en alberca con pipí. Yo tampoco la pondría. O sea, yo no la pondría. Pero no les diría a ustedes. Pero sí me gustaría ponerla a lo mejor en una que digas, ah, van a ir este fin de semana todos mis amigos. Quiero comprar esa madre y ponerla. Estaría chido y no les diría, porque sería muy divertido así ver a Mati salir de la alberca y decir, ¿y qué traes? Tú traje verde. Y me cagué, bro. Oye, sí, con pipíes azul, pero ¿y con la caca? No, yo creo que no se pinta. Yo sí lo pondría, pero solo para eso. O sea, para reírme así de mis cuates. Eso estaría chido. Una vez que yo me cagué, ahora que me acuerdo. Así de que estaba súper enfermo del estómago y tenía que entrar a algún lado, no recuerdo bien, pero tenía que, estaba muy enfermo del estómago y tenía que entrar corriendo por agua y luego irme. Entonces, pues en lo que voy por eso, como que me eché un pedín y salió con caca, pero mucha caca. Entonces, evidentemente fue como, ay, me cagué horrible y me tuve que quitar el boxer, así, aventarlo por ahí. Porque a veces me hubiera abandonado, como nos estábamos mudando, una cosa así, lo levanté así por ahí. Y entonces ahí le dijeron el boxer cagado. Y yo, pues, me limpié bien así. Ahí sí me limpié, porque dije, no, esto es mucha caca. Ajá, porque, a ver, quiero, quiero que meditemos en lo siguiente. Se cagó desde los tubos. Se cagó en la presa Madín. Ajá, y claramente no había ni papel adentro de la presa Madín, ni papel en los tubos. Jaime, ¿cómo puedes cagarte y andar embarrado de caca por todos lados? Es que no estás tan embarrado de caca. No, no, no. No, pero alguna vez, alguna vez, alguna vez, estás embarrado de caca. Pudo haber sido de la caca silenciosa, güey, que es la que te echas. Sí, pero. Lanzas el papel y sale. Cada cuantas veces. Y hasta sientes mal tirar ese papel, güey. Exacto. Pero no lo ahorro. Bueno, no, no te siento. Lo ahorro de mi cartera. Mira, cada cuantas veces te toca limpiarte. Sí me ha pasado, pero que te limpias y dices, no manches, no cagué, ¿o qué? Y, pero, o sea, es una cada doscientas, que seguro no era la de los tubos y la de la presa Madín. Entonces, ¿cómo puedes andar cómodo así de, me cagué y ando embarrado de caca el ano? Es que no piensas, o sea, si no lo piensas. Yo creo que este capítulo lo vamos a poner, cagué como paloma. Cagué como paloma. Totalmente. Es que, mira, si no lo piensas, o sea, si dices, me va a picar o me va a arder, pues te arde. Pero si dices, güey, a la chingada ya me limpié, aunque no te hayas limpiado. A ver. La meta es súper poderosísima, ¿eh? Encuesta. ¿De qué dependen los gamborimbos? Uy. ¿De la calidad del papel? ¿De la rugosidad de tu ano? O. Ay, qué tanto pelo tienes. O de, del uno al diez, qué tan peludo eres. Yo, aquí. ¿De qué depende? ¿Tú qué dices? Yo, yo de los pelos. Pelos. O sea, ¿qué papel, güey? Claro, es el papel. No, yo creo que es la combinación del papel con la, eh, rugosidad. Consistencia de tu caca. Yo creo que son las tres en uno, güey. Es, si usas un papel de chafa, estás peludo y estás rugoso, cien por ciento eres fábrica de gamborimbos. Sí. O sea, ahí no tienes ni por dónde salvarte. ¿Me entiendes? Ni aunque te com... Ni aunque tengas esa pinche manguera, una cárcel para hacerte... Es un... Además, duele cabrón cuando te come el gamborimbo, ¿eh? Te, te guste... Duele cabrón. ¿Te gusta en Europa usar los... O sea, es que lo conozco porque, pues, he ido a Europa, ¿sabes? Por eso te estoy preguntando, imbécil. Eh... Es que sí, es que es incómodo. Es que yo lo usé una vez. Pero siento que te lo pones en el anahuac y ya te sale por la boca. Así... ¿Lo tiene en el anahuac también? No, por el anahuac. Por el anahuac, este... No, mira, yo lo usé una vez, obvio, por saber cómo se usaba y cómo funcionaba. Y dije, nunca jamás. O sea, sí, sí... No sé, se siente horrible, ¿no? Pues es que no es lo mismo sentir algo seco que de repente... Si de por sí, cuando estás cagando y de repente avientas un submarino y te da un salpiconcito, no la haces como... No, no, no. A ver, sí, no. Pero... ¿Sabes qué es como una? Una sí. Dices, ay, mi propia... Muy bien, güey. Las cosas estas son... Cárchel, es una madre aquí en la presión, güey. Ajá, te sale así como... Por eso. Pero así, directo, así... Pues imagínate a lo que me refiero. Si tú te salpicas tantito y haciéndose un... Yo siento que se lava bien porque es como que estás así. ¿Y qué haces si me echas una cubeta de agua? ¿Qué hago? Pues así, de imbécil, ¿qué le hago así, no? Eso pasa con el ano. Le echas agua y como que hace así. O sea, si ya está así... Entonces siento que ni se limpia porque, miren, estás así. Le echas agua y se hace así. Pero es que tan solo un ejemplo es el car wash. Entonces ni se lava bien. El car wash, lo que te hacen es... Primero te dan toda una pasada con la carche. Y después ya pasas por todo el jabón, güey. Pues obviamente, te pueden echar un chingo de agua. Pero hay cuenta que solamente con eso le basta, eh. O sea, no se pasa el papel. Ya sé, por eso me acordé. Porque dije, ¿qué tal que la gente en Europa dice? Para no tener gamborimbos, mejor el... A ver, fans de Europa, díganos qué opinan acerca del chingo de la nama. A ellos no se les hace un gamborimbo. A ellos se les hace más como un pelón, pelorrico. ¿Cómo? A ellos ya se les hace un... Una nata. ¿Cómo se llama eso? El lava... El lavaculo. No, 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 es cierto. El lavanos. Tiene un nombre. El lavanos. El lavanos. Tiene un nombre, este... No sé, luego me acuerdo. Bueno, el chiste es que... A ver, del 1 al 10, ¿qué tan fábrica de gamborimbos eres? No. No... Yo como un 1 o 2, güey. La neta... ¡Ah! Te lo juro. Es que no tiene barba. Güey, tú eres 10. Yo soy 10. Yo soy 11. Es que, güey, yo no soy tan... No es tan peludo. No soy tan peludo. De hecho, si ves mis brazos y así soy lampiño, güey. O sea, no se ve tan bien por los tatuajes. No, pero... O sea, literal, güey. No estoy... O sea... No, no, no. Y en las piernas tampoco, güey. Están todas resecas, porque no tengo nada. Sí, es más grueso los brazos que las piernas. Sí. La neta, güey. O sea, los huevos sí, más o menos, ¿no? Pero... Sí, los huevos es natural, pues. Pero ya, o sea, el ano... Que es otra cosa que no entiendo. La gente que se rasura. Que se depile el ano. No, deja que se depile el ano. Los que se rasuran huevos, escroto. ¿Cómo se rasura el escroto? Yo tampoco. O sea, yo es que yo me imagino, güey, que debes estar así, güey. No, pero deja la posición. Pues es como... Es una cosa rara. Es como... Sí, tiene los huesos de durazno. A mí me da mucho miedo cortarme. Sí. Por eso, es como hueso de durazno. ¿Cómo le hacen para estirarlo y que pueda no cortarse? O sea, yo creo que no es cosa de uno, güey. Esa madre. O sea, yo creo que para hacer eso, ya necesitas plural, güey. Necesitas dos, güey. O sea, tú solito, la veo muy difícil, güey. La neta, güey. Si decirle a tu pareja, vamos a rasurar mi escroto. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo me levanto la parte de arriba y tú ahí haces tu escultura. Pero, güey, ahí yo creo que ya cuando lo haces con esa pareja, imagínate el día que terminen. Me imaginé. Ya no vas a poder superar eso porque era como, güey, nos rasurábamos el escroto. Exacto. No me hagas. Su escroto tenía una carita feliz. Decía Jaime. Sí, mi amor. Boca tristeza de nuestra relación. ¿Qué les falta? Rasurarse el escroto. Bueno, yo, porque tú no tienes escroto, pero. Oigan, pues creo que dentro de los comentarios ya es todo lo que teníamos. Eh, ah, quiero decirte una cosa. Oíme. Estoy fuera del bowl. Que lo voy a confesar en público. Hola, ¿qué tal? Esto es el bowl. Yo soy Jaime Cáype y él es Joe. Creo. Súper excluido ya. Próximos capítulos. Pero Jaime ha sido textos aprendidos y todo. Sí. Hola. Y ya con su cadenita que mandó a pedir. Oye, ahorita viene a ti. Creo que quiero una cadena. ¿Para qué? Nada más ya quiero. Próxima semana, lunes. Oigan, no, esperen. Creo que ya sé quién no es Patito Joto. ¿En serio? Creo que lo descubrí. Creo que es Joshua. ¿Por qué? ¿Qué Joshua? Joshua Manso. Joshua, pero ¿por qué se pondría Patito Joto? No sé por qué se pondría Patito Joto, pero Joshua, nos hiciste la vida si es que eres tú. Porque no nos ha visitado, por cierto. Porque no me acuerdo en qué me mandó una felicitación de cumpleaños y tenía el mismo foto de perfil que tenía su foto de perfil en el canal de YouTube de Patito Joto. Y luego comentó algo en YouTube, ya como Joshua, y era la misma foto de Patito Joto. O sea, se le olvidó. No, lo que sí, o sea, yo vi lo de Joshua, que sí comentó aquí, de hecho comentó en este que puso jaja, y pensar que después de grabar Joe se tocaría los ojos con los dedos enchilados. Ah, es que grabé una historia que todo el mundo me mandó así, ah, eres un imbécil, yo, ¿por qué te parece simpático eso? Pero yo nunca dije. Pero tiene un pato, pero Patito Joto tenía otro, tenía un patito así todo jotito, literal. Pero hubo un rato que Patito Joto tuvo eso. Joshua, si eres tú, ya confiésanoslo. Si eres tú, confiésanoslo, dínolo, ya te descubrimos. Este, ya, cuéntanos. Vamos, pero Patito Joto, y si no eres tú, pues manifiéstate, porque nos tienes muy abandonados, eh. Tania, también nos tienes muy abandonados con tus comentarios, no, con tus comentarios y con tus visitas y comments y todo. Tania, te extrañamos. ¿Quién más no nos ha dejado últimamente nada? No sé, ¿quién más últimamente? Pues son los únicos tres, ¿no? Kids. No, porque siempre está Rudy. No, los demás no siguen estudiando. Sari se me hace que este último, estos dos últimos, porque no nos ha comentado desde que dijimos que nos corrió de su cumpleaños. Oye, ¿y Neri Belvo? Sí, Neri Belvo. Luego me das clases Neri de inglés. No, 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 será peor. A Neri fue otro que le hice sus exámenes de inglés. ¿A Neri? Neri no da clases de inglés, no da clases de español. No, es con razón. Es que no puedes unir una con otra. Sí, Neri daba clases de español en secundaria. Ahora tiene una empresa De bienes raíces y le va muy bien Por cierto, si alguien está algún día a un departamento O una casa, algún terreno o algo Yo estoy buscando un terreno En Puerto Escondido, ¿tiene? Está cañón, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando yo te dije así de Puerto Escondido está O sea, la neta es que Y yo ahí fui con Iván Urcid Fíjate, con Iván Urcid fui de viaje Ahí y con Andy, mi amiga la doctora Que le mando un beso y un saludo Que le esté pasando mejor Con todo esto del COVID Fuimos a Puerto Escondido Cipolite, Cicatela, todas estas playas Las playas nudistas Un tourcito, sí, la neta sí, hicimos como un tourcito Así de todas estas playas No, ahí no fui yo Y es como increíble Y yo estaba enamorado de todas esas playas Lo mismo que cuando fuimos Majahual, Bacalar O sea, como todas estas playitas A mí me gustan porque Este rollo como Como de no tan comercial, pero sí Porque tampoco es así como La playa en seco Pero me encanta La verdad es que sí me gusta mucho O sea, lo único que no me encantó Y que de hecho también ya vi que Jaime Ya había ido así como de hace rato Es que trae unos piquetes, güey Ah, sí Pero duros O sea, tan solo en este pie Fácil traía 10, güey Güey, porque te iba haciendo Y Jaime así como Sí, porque se rasca Pero mientras no me rasca el cámaro Va a decir Es el camborain Sí, sí ¿De cuánto nos ven cara de fábrica de gamborimbos? Yo a Mati sí lo vería como de 5 Jaime, 10 definitivamente Y yo soy una persona muy púlgela No, yo creo que Bueno, nos vemos en la próxima Yo también te pongo como un 5 y cacho No, yo sí la pongo como un 10 veces a Barba Le cierra completo Todo depende de la barba No, claro que no Depende de lo limpio que sea ¿Prefieren cagar aguado o cagar duro? Cagar duro Yo creo que las dos O sea, es que Por temporada Por temporada A mí me mamá tener diarrea O sea No, güey Pero de la diarrea Les voy a decir de cuál La caca dura la puedes aguantar, güey Oye, tíquete, mamá, cagar diarrea A mí la diarrea, sí Pero les voy a decir Es que, güey, a ver Yo soy súper estreñido Entonces odio estar 10 horas en mi baño Ah, sí Eso es otra Eso no lo cuentas Pero, por ejemplo Cuando fuimos a Mahagual Este güey se compra así su Que su Se pone sus polvitos para hacer caca O sea, esos huelen Huelen peor Neta, oigan a mí A caca A ver, espérense Espérense, espérense Es que son litos para hacer caca Sí, sí Porque como estábamos en la playa Güey, la papaya es natural Uno Pero a ver Estábamos en Mahagual O sea, había como Comía de Cocado, camarón y así O sea, no había Güey, papaya puedes conseguir en todos lados, güey Claro que no La neta, ¿había? No O sea, entonces yo dije Los primeros días aguanté chido Pero después era como Solo comíamos la comida de los restaurancitos De así, del puerto Entonces, ¿sí es un puerto? Sí, es un puerto pueblito Puerto Pueblo Entonces, al tercer día Yo ya estaba súper estriñido Y cuando empiezo a no cagar Déjenlo inflamado y lo gordo Eso me vale madres Pero Te empieza a doler aquí las piernas De no cagar Neta, se los juro A mí una vez Que es estriñido Te lo juro que te empiecen a doler las piernas De que no cagas Entonces, tuve que ponerle un polvo O sea, linaza Pues, nada más que Jaime dice que dolía mierda Un polvo Pero era linaza Para revolverlo Y tomármelo en la noche Para poder cagar Oye, pero apenas que me acabo de ir a Porto Escondido, güey Sí, sufrí lo que sufres tú en los aeropuertos, güey Pasé la maleta Y prima me dice Vamos a volver a pasar su maleta otra vez Ándele, ándele Por estar burlando de mí No, lo que sí traía era un flow violento, güey Pues, me ves a mí, güey Con una gordita Unas lentes acá Así, maníacos, güey Todo ese pedo Y me dice Vamos a volver a pasar las maletas Me dije No, pues, adelante Pásenlas ¿Ya una la pasaron? No, seguimos teniendo duda con esta Vamos a volver a pasar esta Dije Pues, pásala No traigo nada Después ya me la da Y me dice No la abras hasta que yo te diga No fue por el test de coca y todo Va por el test de coca Se pone sus guantes La checa Y le dije Ya había alerta de aeropuerto Te dije A mí siempre me pasa eso Y cuando me dice No, no, no Es para testear Y toda la maleta, güey La raspan así Y yo, ah, güey Le dije Cálmate, es una adidas, eh A mí solo me ha pasado Cuando voy a Estados Unidos A Europa Aquí en México Nunca me ha pasado Pero sí les digo Que hasta con los papelitos Que me raspan Mis libros Los sacan y les hacen así A mis camisas Ven donde le volteas el cuello Y le metes las varillitas Esas para el cuello Es que ahí puedes meter una bomba Pues no sé qué puedes meter Pero ahí hasta le checan Güey, pero yo te les dije Apenas voy para Puerto ¿No creen que sería más lógico Que me checaran regresando de Puerto? No Llevas tus dulces para ir a Puerto Una vez Ahora que estás diciendo Que cuando no puedes cagar Se te entumen las piernas A mí una vez se me entumieron Por estar cagando Llegué borrachísimo Eso también me pasa Pero porque es horrible Estar estreñido Es horrible Pero, o sea, yo llegué Pero eso no fue por estreñido Fue por borracho Que llegué y me senté Y dije, ay, te van a hacer cagar Y te sentaste así Y me senté así ¿No? Y me quedé jetón Y entonces me quedé dormido Y ya como después de media hora Me levanto con las piernas Yo no sentía las piernas Pero no tenía consciente De que no sentía las piernas Y dije, bueno, creo que ya Acabé de cagar, ¿no? Ahí sí me limpie Sí, porque sí las puedes mover Y me levanto Y, o sea, alcoholizado Más Y se te hicieron como así Sí, me caí Y rompí la taza del baño No, es que a veces sí pasa O sea, yo del tiempo Que tengo que estar así sentado Luego se te duerme las piernas Pero ni siquiera es al estar sentado O sea, a veces de no cagar Me empiezan a doler las piernas así Entonces por eso sí me tengo que tomar No, pero es que si te ponen los codos aquí Cortas la circulación Pero ni siquiera Aunque estés así De estar mucho tiempo En esta posición No, es que tú Yo creo que tú sí estás sentado Yo te voy a checar O sea, tú te ves como los chinos Pero por eso Que eres como los chinos así Pero por eso Digo que me mamá tener diarrea Porque voy al baño No, pues es que voy Si yo también estuviera acostumbrado A no poder cagar Me encantaría cagar Y a mí me encanta Entonces a mí me encanta Tener diarrea Te sientas Pero aparte que Te estás bajando los boxers Y empiezas a sentir así Apenas te sientas Y suyo Como si veas la llave del agua Ajá Como cuando sirves vino Y en eso dices Güey, no lo puedo creer Ya acabé O sea, ya se fue todo Ya acabé Te levantas y así Que abdomen plano No, no, no Tampoco abdomen plano Porque ahí estás sacando Pura agua Cuando sacas los troncotes Es que literal Sacaste como medio zapato Que traías en la panza Es como en el intestino Oye, es que lo haces todavía Pero esa es la sensación Y al final tienes tu lagrimita Y al final tienes tu lagrimita O sea, sí te da la sensación De Ya te vaciaste No lo tengo tan parecido Como a que sea que pasemos un parto Pero yo creo que sí Hay veces donde dices Güey, acabo de dar a luz Quieras o no, güey A algo No era un bebé Pero era algo Esa madre tenía vida Pues mira Cuéntanos ustedes Sus historias De la caca más bonita Que han hecho De la caca Que les gusta tener Que hayan esculpido Y muchas gracias A todos por habernos Un episodio max Siento que Andreas Tiene muchos Gamborimbos ¿Quieres que Andreas Tenga de gamborimbos? Pregúntale Puede ser Andreas Dice Jai Que mientras estuviste hablando Estuvo analizando tu mano Y que a él le parece Que tienes gamborimbos ¿Qué opinas al respecto? Podría ser Oigan Gracias a todos Por un episodio más Gracias por este episodio 23 Gracias Jai Por haber estado con nosotros Y ya vamos en camino al 25 La mochedumbre Oigan Están teniendo unas ideas padres Para el 25 Vamos a estar buscando Que nos den más ideas En las stories Para que nos sigan escribiendo ahí ¿Qué más se les ocurre Que hagamos para nuestro episodio 25? Siento que deberán de invitar A una celebridad Ok ¿A quién invitamos? Pero que no sea Andreas Porque Andreas O sea si es celebridad Se ve Pero más Porque creo que ha sido La única celebridad Celebridad ¿Sabes? Sí Se ve Pero más Pero más No sé ¿Qué tal a nuestro amigo Slavotsky? Mi amigo Slavotsky Está un poco ocupado Pero igual le voy a decir Pero no sé Podría ser A un payaso Ya porque ellos La catorreza Tienen payaso Qué imbécil Bueno Gracias a todos Por haber estado con nosotros Como para el 30 de agosto Chacuancito ¿Qué te parece? El día que tiene su live La catorreza Nos vemos en el circo A traer hermanos De aquí a ti Qué idiota eres Los queremos Bowlers Dejen nuestros comentarios Compartan nuestros videos Y no se olviden de seguir ¿A qué? ¿Cómo se llama? Aparte que son Mark Kirch Aquí vamos a poner Les vamos a dejar Byte to Eat By Kirch By Mark Kirch Y les vamos a dejar También las redes De Jaime Morrano Calpe Oye ya en el pedo Nada más hago todo La cajita Que la puse Que la hizo Jaime Que el que invitamos Fue a Kirch Con los otros kids Sí, sí, sí No, pero muchas gracias Bowlers Nos vemos próximamente Adiós Hasta la próxima Diría Ruth De la pizza Del escroto Del escroto Del escroto Picsoso Sería increíble Que la cámara estaría cerca Pero te hago un zoom ahí Te hago un zoom ahí Además tengo mano grande Entonces creo que se va al cualiente No, pero no 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 Gracias.